A que Leo, un exitoso escritor de novelas, recibe la extraña visita de Jota, un inquietante personaje que dice ser periodista. Que sabe cosas de él que no debería saber. Y a partir de ahí... No puedes más. ...se desencadena la serie de situaciones de la película. Un oscuro secreto relacionado con Adriana, la joven amante de Leo, parece estar detrás de esa misteriosa visita. Es que hace una gozada desde el primer momento que leí el guión, sin haber llegado todavía a mi parte donde mi personaje aparece, ya fue como yo quiero estar en este proyecto porque creo que es un guión que es alucinante. Me parece un género que en España no tengo apenas referentes. Mentiras, traiciones y muerte marcarán el despiadado duelo entre personajes. Cuanto menos sepas, mejor. Mejor porque la experiencia que vas a vivir como espectador va a ser mucho más satisfactoria. El secreto podremos desvelarlo a finales de 2023, cuando esta película, en la que ha participado Radio Televisión Española, llegará a los cines. Se llevará a cabo un crimen perfecto.